La influencia se dispara en Yucatán, la entidad ya encabeza el primer lugar con más casos en el país. La Canasí entra en Yucatán expresa que el cierre de años se encuentra en dificultades debido a la desaceleración del crecimiento económico del país. Obras públicas del Ayuntamiento de Mérida informa sobre las principales solicitudes que se reportan en Mérida. Ampliación de pavimento y de banquetas, construcción de calles, andadores, entre otros. Otro carreterazo en Yucatán. Una persona sin vida y al menos 13 lesionados dejó un fatal accidente ocurrido esta madrugada sobre la carretera federal Mérida-Campeche. Todo esto y mucho más esta noche en Notivisión Yucatán.